¡Sigue tu camino! ¡Sigue tu camino! Tenemos a Marta Nadia Desde Madrid, España ¡Buena Nadia y Madrid, España! ¡Ah, Marta! ¡Bartenazolgada Internacional! ¡Buena Peloncito y Yossi! ¡Marayapi y David! Marta Nadia Es Madrid, España ¡Copia! Sigue tu camino equivocado Y allá Quiero verte nunca más Y si una muchacha Atracionera No merece Ni siquiera mi amor No merece Ni siquiera mi amor Yo te quise Con todita mi alma Y solo a todos Su vida en especial No merece Quieres tú volver Junto a mi lado Eso no puede ser Porque tengo otro amor Sal de mi camino Sal de mi camino Yo no quiero verte Que en el malo Llega Falsa y grata ¡Sues de mi camino! ¡Sues de mi camino! ¡Sues de mi camino! Para los músicos, los solteros Adiós Luis Ejujer Si todo ya está perdido, ¿a qué volviste a buscar? Amar que por ti no ciesco, no me cambie a mi ayer Y no es más tarde, la flor de mi corazón Si todo ya no te quiero, ¿a qué volviste a buscar? Si todo ya está perdido, ¿a qué volviste a buscar? Amar que por ti no ciesco, no me cambie a mi ayer Y luego márchate, la flor de mi corazón se marchió Nunca no te quiero más Ven, sal, mueve, mueve, ven, sal, mueve, mueve Y lo mueve para ti, lo mueve para allá Lo mueve para ti, lo mueve para allá De aquí para allá, de allá para acá De aquí para allá, de allá para acá Vete, saca, vete, saca, vete, vete, saca, saca Me dice que te vayas a saberte Ya no vuelvas a cruzarte en mi camino Me dice que te vayas a saberte Ya no vuelvas a cruzarte en mi camino De aquí sin con gran pasión, yo no lo niego Tú fuiste mi adoración, mi único a tenor Hoy que esté lejos de mí, será muy triste Pasarte como olvidarte, nuestro cariño Cuando te conocí me prometiste Por hacer quererme siempre, eternamente Cuando te conocí me prometiste Por hacer quererme siempre, eternamente No comprendo la razón de tu abandono Pues solo nunca te di ningún motivo Si nada está mejor por causa de mi pobreza Si es así, vete nomás, nunca regresa No quiero que te cruces en mi camino Porque nunca fuiste fiel con mi cariño Y a buscar otra mujer que me comprenda Que sepa querer y amar sin condiciones Una mujer que te cocina Tenemos su nombre a Grisel y Nito en el cielo Un caño de su triste partida De parte de su hermana Esefani Con mucho cariño ¡Hola! No quiero que te cruces en mi camino Porque nunca fuiste fiel con mi cariño Y a buscar otra mujer que me comprenda Que sepa querer y amar sin condiciones Y el Salvador También es Complizas, vía María Y ... Muriri Y vía Alejandro Un brazo para Grisel, Nito en el cielo Con mucho cariño Un caño de su triste partida Hoy recordando a su hermana Esefani Buenasenas Buenasenas Para Grisel Nito en el cielo Compar Katie Gran Sarriada Yventrock Salvador Pablo ¡Hola! Que bonito ambiente Tremitosa hora, alegría, dimensión al máximo Hoy le aceptamos la sacia por ciento